Tenemos a Juan Pablo de nuevo desde Eritrea, otro país que tengo que investigar. Dice, ¿Hasta la fecha creen que Baron Corbin está haciendo un buen trabajo como heel en la medida de sus posibilidades en SmackDown? Sí, desde luego yo creo que Baron Corbin, desde que ha llegado a SmackDown, está ganando una relevancia que antes no tenía. Básicamente simplemente por la necesidad de tener un heel potente en el midcard, lo está haciendo bastante bien. Ahora lo que pasa es que se han cegado con Calisto, pobre chiquillo, no ha hecho nada malo. Y el tema de cogerlo en backstage del cuello y todo esto, muy bien, pero si lo repites más de una semana acaba cansando un poco. Habrá que ver qué tienen para él, parece que confían bastante en su capacidad y a mí la verdad es que es un tío que me gusta bastante. Ha mejorado también mucho desde NXT y creo que puede llegar a una posición alta en la empresa. Todo depende del buqueo y de la fe que tengan en él realmente. Pero sí, veo que Baron Corbin está haciendo un buen trabajo y que simplemente por la capacidad que tiene puede llegar a algún sitio alto. Déjame ver un momento, estaba distraído porque estaba viendo lo de Alberto del Río suspendido. Lo de Baron Corbin me parece que lo está haciendo bien, solo que no se ha visto mucho más que esté metido ahí con Calisto. Y quiero ver más de él en el ring sobre todo. Ahora en SmackDown tiene espacio, lo cual es bueno y seguramente querrán trabajar en él como se ha visto que tienen interés en ponerlo over. Así que bien, podemos hablar de esto de Alberto del Río un momento. 30 días de suspensión por fallar la política de bienestar. La cuestión es, bueno, acá dice, ponen la foto, ¿no? Yo quisiera ver una foto del antes y después del cuerpo de Alberto. Pero ahí está, 30 días, acompañará a Paige que está lesionada, ella no está suspendida. Y bueno, ahí está, Alberto fuera. Yo lo que he flipado ahora mismo es que se llama José Rodríguez Alberto del Río. No lo sabía, es un hombre real. La verdad es que con Alberto del Río siempre ha habido, siempre ha habido este tema de que no me ha acabado de conectar en su nueva vuelta a WWE. Y realmente si suspende ahora mismo me es bastante indiferente. Pero la verdad es que una suspensión siempre es una mala noticia, sea quien sea, sea quien la haya tenido. Y quién sabe, pasará más tiempo con Paige, eso desde luego. Maldito hombre, ahora mismo lo odio todavía más. Y habrá que ver si sale de la empresa o no, porque su contrato no creo que dure mucho más. Y era una cosa que se estaba rumoreando bastante ahora con esta suspensión. No sé cuánto le queda de contrato. Si volvió en octubre, a lo mejor el contrato era de un año nada más y se puede ir en este octubre, ¿no? Suponiendo eso, con la suspensión se come todo agosto, se come medio septiembre. Y realmente si se va en octubre y si no tiene más contrato, le veremos muy poquito en WWE. Pero realmente para lo que está haciendo ya le prefiero fuera. Prefiero que vuelva a AAA, que vuelva a alguna empresa mexicana. Se lleva Paige a AAA. Por las índices ya está. Uy, madre mía, Paige en AAA. La verdad es que con lo que está haciendo no la voy a echar de menos. Pero la voy a ir contra Fabi Apache. Cabellera contra máscara. Va a ser curioso de ver si realmente se la lleva, no lo sé. Y a Alberto le habrá servido esta estancia en WWE para perder valor, ¿no? Porque estaba muy over fuera y estuvo un año aquí para que lo pusieran como un tipo más. Perder over por ganar dinero. No sé yo hasta qué punto le habrá salido rentable. Pero bueno, sabiendo el nombre que tiene, fuera este over o no en WWE, le van a tratar bien. AAA es como su segunda casa en este sentido. O sea que va a ganar dinero exactamente. Aunque sí, era uno de los talentos libres más calientes del mercado. Que esto está muy de moda últimamente. Y la verdad es que la vuelta WWE ha perjudicado más que otra cosa. Pero bueno, habrá que ver cómo se reinventa Alberto del Río después de esto. Pero no le veo como un recorrido muy largo después de esta suspensión. Yo creo que por importancia, si quieren poner los dos títulos a la vez, no pueden ser cualquiera de los dos main event. Y tiene que ser el Randy Orton contra Brock Lesnar. Aparte lo han puesto como el combate de atracción especial. Lo han puesto como el combate que es un más sí en SummerSlam. El más grande en la historia de SummerSlam. Sí, exactamente. Sin ningún tipo de nada más. Es el más grande en la historia de SummerSlam, según lo han dicho. Y yo creo que debería ser el main event. Más si quieren poner el campeonato de WWE de SmackDown y el Universal de Raw al mismo nivel. No puede estar uno en el main event y el otro en el mid-card, como quien dice. Así que creo que sería la forma adecuada de poner el combate y de poner las dos marcas un poco al mismo nivel. Yo pondría el combate por el título universal para poner over el nuevo título como main event. Pero al igual que tú, pienso que van a poner el Orton contra Lesnar. No sé si por el tema de poner al mismo nivel las marcas, sino más por el hecho de que es Lesnar y Orton. Pero sí, si yo tengo que apostar, diría que Orton contra Lesnar será el main event. ¡Suscríbete al canal!